Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda esa gente linda de SRI Latinoamérica? Me siento súper complacido, súper feliz de estar con ustedes en esta noche tan especial, en este espacio tan especial, en este sistema, nutriendo este sistema una vez más, que es Srinergia Sistema de Negocios, que es la plataforma más grande en redes de mercadeo de habla hispana, que está revolucionando el network marketing, está revolucionando la industria del mercadeo en redes. Realmente me siento muy complacido de que ustedes tengan esta información, ya van a ser cinco años de experiencia míos en esta industria, y realmente toda esta experiencia, todo este conocimiento, estoy 100% seguro que para todos ustedes va a ser clave para que sus negocios crezcan, para que sus equipos se fortalezcan, y para que cada vez más descubramos la industria del mercadeo en redes todos juntos. Quien les habla es Cristian Núñez, 10 estrellas de la compañía, les hablo desde el hermoso país de Perú, estoy en Lima, y hoy les quiero hablar de un entrenamiento que se llama Gracias Papá por ser 10 estrellas. Yo inicié este proyecto a los 23 años de edad. Hace casi ya cinco años, en ese momento, bueno, los que ya saben un poco sobre mi historia, yo soy cusqueño de una provincia aquí en Perú, perdón, yo vivo en Lima hace más o menos unos, desde los 16 años, hace más o menos unos 11 años, 12 años, por ahí. Yo vengo de una familia muy tradicional, muy normal, donde mi mamá, bueno, yo soy de los hijos que creció con más mamá que con papá. Mi mamá se dedicó y postergó su crecimiento profesional por criarnos a sus dos hijos, que somos Paola Núñez, y quien les habla a Cristian Núñez, Paola también es 10 estrellas. Ella es mi hermana mayor, entonces mi mamá postergó muchos de sus planes profesionales, renunció a puestos de trabajo súper importantes, simplemente por estar con nosotros, mientras que mi papá, que es ingeniero civil, era la persona que llevaba, como se dice, el pan a la casa. Un papá súper dedicado, una persona admirable, un hombre impresionante, que se enfocó mucho en darle todo a su familia, en que no le faltase nada a su familia. Un padre realmente ejemplar, y yo tengo el placer, tengo el honor, de haber crecido en una familia muy hermosa, muy llena de amor, que creo que ha sido también una pieza muy importante para que yo valore esta oportunidad que hoy en día tenemos enfrente todos nosotros, que es el negocio ESRI. A los 16 años de edad, yo termino la carrera, o perdón, termino el colegio, y mis papás, pues claramente como en el mundo tradicional, a uno le dicen, bueno hijo, entonces tú qué vas a estudiar. Yo quería estudiar la carrera de filosofía, aunque realmente en ese momento yo no sabía qué quería en la vida, porque yo a los 16 años pensaba, veía yo para el futuro, y decía, o sea, cómo puedo escoger qué estudiar a los 16 años de edad si realmente no conozco nada de la vida. Y justo en esos años, en los últimos dos años, me había tocado un profesor de filosofía que nos daba libros para leer, donde uno descubre el inicio de la vida, donde uno descubre cómo es que se originan tantas cosas, donde uno entiende o se cuestiona de por qué uno está viviendo, de por qué uno está en este mundo. Y realmente ese bichito como que me llamó, me gustó saber más de filosofía. Y cuando yo le dije a mi papá que yo estaba pensando en estudiar filosofía en Lima, que me mandara a la mejor universidad de Lima para estudiar filosofía, mi papá me puso una cara y me miró con unos ojos, y simple y sencillamente no dijo nada, y yo entendí todo. Yo entendí todo y, bueno, en otras palabras, lo que él quería es que yo estudie algo, como ya me lo habían dicho antes, que yo estudie, que yo tenga una profesión que me dé dinero, que yo sea abogado, que yo sea ingeniero, que yo sea doctor, odontólogo, X, Y, Z. Entonces, como mi hermana mayor estaba estudiando en una universidad muy reconocida aquí en Perú, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, yo le dije, bueno, papá, entonces yo quiero estudiar ingeniería civil igual que tú, soy bueno para los números, siempre me ha ido bien en el colegio, entonces yo lo voy a hacer. Postulé, ingresé para hacerles la historia corta, terminé la universidad en otra universidad, la carrera la terminé en una universidad aquí en Perú que se llama la UPC, terminé la carrera, primeros puestos, buenas notas, realmente tranquilo, lo pasé bien, trabajaba en construcción desde los 18 años de edad, a los 19 años estaba trabajando en una buena empresa, a los 20, 21 estaba trabajando en una empresa muy reconocida a nivel internacional, o sea, me estaba yendo muy bien en realidad. Cuando yo termino la carrera, a los 23 años, a los 22 años, perdón, el tiempo pasa, uno va creciendo, y yo empiezo a valorar otras cosas, otras cosas en la vida, yo siempre, yo siempre desde muy joven fui de las personas que pensó mucho en su futuro, y con el ejemplo que tuve yo con mis papás, de repente uno miraba para atrás y se acordaba de una mamá que dejó el trabajo y que a los 43 años quiso volver a trabajar, y cuando buscaba empleo no encontraba dónde, porque los empleadores le decían, no señora, usted a sus 43, 44, 45 años de edad, ya no va a encontrar trabajo, usted ya es obsoleta, y yo veía el llanto de mi mamá a sus 43, a sus 40 y pico años llorando, y diciéndole a mi papá, papi, no he encontrado trabajo, y la verdad que eso, esas cosas me hicieron pisar tierra desde muy joven. Ver el ejemplo de un papá que viajaba siempre, que construía carreteras, puentes, que estaba muy dado a darle todo a la familia, un hombre que se esforzó tanto, que no gozó tanto de los placeres o de los lujos, o de poder darse viajes con su esposa, o de enfocarse en invertir prácticamente todos sus ahorros en bienes raíces, para darle a su familia un futuro, y realmente hacer muchos sacrificios. De repente, ese ejemplo me hizo sentir que yo tenía que hacer algo diferente, por más que a nosotros nunca nos faltó nada, tuvimos una vida muy hermosa, nunca nos faltó nada. Yo sentía que había otro camino, en el que, sí, claro, el sacrificio siempre es importante para conseguir cosas en la vida. Uno no puede tener algo, uno no puede tener éxito, o lograr cosas grandes en la vida sin haber pagado el precio, ¿verdad? Eso sí yo lo tenía claro, pero yo creía fielmente en que había otro camino, en el que no necesariamente uno tenía que dejar, por ejemplo, de ser un papá muy presente, por crecer profesionalmente. O sea, para mí es muy injusto, de hecho, que uno tenga que postergar su crecimiento profesional, o uno tenga que postergar aspiraciones personales, o uno tenga que tener que escoger entre ser un gran profesional y ser un padre presente, un padre ejemplar. Entonces, bueno, yo simplemente entendía eso, obviamente yo no sabía qué otras alternativas tenía hasta ese entonces, yo ya estaba trabajando en una empresa, ya me había titulado, ya me había graduado. Entonces, estaba yo en una situación en la que yo quería otras cosas en la vida. Un amigo mío de la universidad, un compañero, me invita a la oportunidad de SRI. Yo llego, el proyecto me encanta, el producto principalmente, yo pensé en el producto de la malaya, aquí para mi mamá, ella estaba con un tema de gastritis muy severo, me comentaron que el producto podía ayudarla, apoyarla con su reflujo, así es, estomacal. Yo dije, excelente, este producto es para mi mamá. Yo ya conocía sobre negocio, yo ya llevaba de repente casi un año buscando formas para emprender en el mundo de la construcción. Y cuando yo veo el término de ingresos residuales, yo ya lo conocía por mi papá, por sus inversiones en bienes raíces, por alquileres de máquinas en el mundo de la construcción, cosas que yo ya buscaba. Yo no podía creer cómo, en el mundo de la construcción o en bienes raíces, uno tiene que invertir 200 mil dólares, literal cash, para tener un ingreso residual de unos 1200 dólares al mes. Y cómo, en este negocio, comprando productos, tú podías iniciar un negocio que en el tiempo te construya un rango de cuatro estrellas y te dé un flujo de dinero mensual de 1200 dólares. Esa fue la parte de la presentación económica que a mí me descoció la cabeza. Yo no entendía cómo mi papá había invertido en bienes raíces 38 años para tener un flujo importante y cómo había gente en este negocio, en este negocio, que tenía 18, 19, 20 años, que alcanzaban rangos de ocho estrellas o más, con ingresos por encima a los ocho, nueve, diez mil y quién sabe más dólares mensuales. Cuando eso llega a mi cabeza, yo vi la luz y dije, esta es una gran alternativa. Es una gran alternativa. Hasta ese momento yo no sabía nada de las redes. Nunca me habían hablado, nunca me habían invitado. Yo era una persona muy tímida, muy introvertida. Los únicos amigos que tenía eran, de repente, mis cinco o seis amigos que terminamos la carrera juntos, porque ingresamos 100 y terminamos cinco. Entonces, pues yo no tenía ninguna habilidad comercial, nunca en mi vida había conocido sobre la salud, no era bueno para hablar, me ponía muy nervioso, tartamudeaba, se me olvidaban las cosas, nunca me paraba enfrente a un salón, jamás en la vida. Y no tenía una vida social muy activa, porque trabajaba como ingeniero civil desde las seis y media de la mañana que pasaban por mí, hasta las 11 de la noche, 10 de la noche, que salía yo de una obra, porque yo era ingeniero de campo en una obra, donde estábamos construyendo casas, a una hora de donde yo vivía. Entonces, simple y sencillamente, yo veo, yo veo el proyecto, y a pesar de tener mucho temor por, de repente, las limitaciones de mi timidez, de mi poco tiempo, yo más bien veo, sí tenía miedo claramente, pero yo veo una oportunidad única en ese momento, porque yo ya había visto casi un año alternativas de negocios en el mundo de la construcción. Yo me quería comprar martillos neumáticos, amoladoras, estaciones totales, bueno, maquinaria ligera, no muy costosa, de construcción para alquilarlas a las obras, porque como yo no tenía tiempo, necesitaba tener un ingreso más que no me quitara mucho tiempo, o que simplemente no demande de mi tiempo. Bueno, el tema es que las inversiones en el mundo de la construcción eran altas, para mí en ese momento eran montos que yo no podía tener en ahorro, o no los tenía en ese momento, y simplemente cuando yo veo y entiendo el modelo de consumir producto y generar una comunidad de gente que lo consume y que lo promueva y crear ingresos residuales, eso me pareció impresionante, y tomé la decisión esa misma noche que me mostraron el proyecto de iniciar con el negocio. Yo sí contaba con el dinero, yo desde muy chico fui muy ordenado financieramente, mis papás justo en el año dos mil dos mil diez y no, dos mil catorce, justo iban a cumplir treinta años de estar casados, y la última vez que habían salido del país había sido en su luna de miel, y como nosotros somos cusqueños, mis papás se casaron en Cusco, su luna de miel fue a Arica, o sea, de Cusco a Arica que está en Chile, está muy cerca, y literalmente no entraron más en el país chileno, entonces su luna de miel fue ver desde Arica un poco de Chile y más nada. Entonces, como yo tengo un amor tan grande por mis padres, yo dije a sus treinta años, yo sí o sí les voy a dar un regalo súper especial a mis viejos y les voy a regalar un crucero todo pagado. Entonces, yo estaba en plan de ahorro. Ese momento, en ese momento yo conozco a Sri y yo dije, o sea, con el dolor de mi corazón voy a sacar de los ahorros, voy a sacar de los ahorros que tengo de mucho tiempo, de todo lo que he trabajado, voy a sacar un dinero que era para el crucero de mis papás por sus treinta años de estar casados, los voy a colocar, voy a comprar productos en este negocio, voy a comprar productos para mi mamá y voy a iniciar con este negocio. Al margen de que yo de repente no tenga las habilidades, de repente no conozco muchas personas, pero yo simple y sencillamente voy a lanzarme a esto y lo voy a hacer porque lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Y así fue. Mi tarjeta en ese momento no pasó, era muy antigua, no tenía códigos, yo no sabía ni la diferencia entre una tarjeta de crédito o de débito, nunca había usado una tarjeta de crédito, todo lo tenía en mis cuentas de ahorro. Como les digo, la tarjeta no pasó, al día siguiente nos juntamos con alguien del negocio de ese momento y saqué la plata en efectivo y comenzamos con el negocio. La persona que me afilió, Renzo, Renzo Figueroa, a quien yo le doy las gracias eternas, gracias a esta oportunidad y literalmente mi vida cambió, pero seguramente Renzo, Renzo que era incluso un poco más tímido que yo, que si yo tenía cinco o seis amigos, él tenía dos o tres y yo era uno de ellos, a las dos semanas nunca más lo vi en el negocio, o sea, nunca más lo vi y el tema era que yo no tenía muchos, yo no tenía, yo no, no, no que muchos, yo no tenía nadie dentro de, dentro de Strip, que sea mi amigo o que yo conozca, los había visto en la presentación que me hicieron y todo, pero más allá de eso no conocía a nadie. El hecho es que mis primeras tres semanas yo hice lo que, lo que supuse que uno tiene que hacer, o sea, invitaba personas, nunca me enseñaron qué hacer en el negocio, nunca me dieron un plan de acción, pero simplemente por, por lógica dije, ok, hay que decirle esto a otras personas. Entonces, lo hice muy mal, cometí graves errores conocidos, de repente personas con las cuales en algún momento tuve contacto, las agendé, les intenté mostrar el proyecto por un medio telefónico, por mensajes de texto, en ese momento con Blackberry, creo que era todavía, o no sé, este, bueno, y en realidad la cosa es que el resultado no se dio, el resultado no se dio en las primeras tres semanas, en esa, en esa tercera semana yo me encuentro con una persona que, que me enseña el plan de acción, y al día de hoy valoro tanto el plan de acción, porque en ese plan de acción entendí los errores que estaba cometiendo, o sea, entendí que había un primer paso que era prospección, donde uno tenía que ver, analizar, hacer una lista física, escribir los nombres, darles un orden de prioridad, y agendar una cita, y la prospección llegaba hasta ahí, o sea, yo, obviamente, no tenía ni idea de que la presentación, que es el segundo punto de nuestro plan de acción, que es la presentación de oportunidad de prosperidad siempre, o en la mayoría de los casos, debería de darse presencialmente, cuando uno inicia, invita a personas que están en su entorno, y debe de citarlos para hacerles una presentación, yo cometía muchos errores, yo les hacía la presentación en la llamada, entonces, yo no sabía mostrar la oportunidad, yo no sabía que las personas en este negocio te apoyaban, o sea, eso me parecía tan raro, yo dije, ok, bueno, entonces, si es que me van a, no me vas a cobrar, ¿verdad?, por apoyarme, no, 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 somos equipo, y yo, ah, qué buena gente que saca la gente, no sé, qué raro, en el mundo de la construcción nunca te hubiera apoyado a nadie, entonces, esas cosas me parecían tan raras, pero realmente fue chévere, porque yo no conocía a nadie, y poco a poco entendí que yo podía pedirle apoyo a las personas que tenían más tiempo que yo, más experiencia que yo, y crecíamos todos juntos, bueno, entonces, yo seguí el plan de acción, hice la lista, contacté personas, llegaron a las, a las, a las presentaciones, pero mi hermana mayor, Paola, que en ese momento ella trabajaba en resolución de conflicto para mineras en una posición súper importante, ella siempre fue como, como la rock star, como, como la estrella de la familia, porque siempre había conseguido cosas muy importantes, Paola siempre ha sido una ganadora, una triunfadora, Paola tenía dos maestrías encima, estaba en una posición importante, entonces me decía, Cristian, pero eso no es para ti, o sea, olvídate, tú no hablas, aparte esas cosas no funcionan, y cosas como esa que, que bueno, yo la verdad hice simplemente oídos sordos y ya, no, al fin y al cabo, al fin y al cabo yo era, era mi vida y todo el tema, ¿no? pero Paola pasaron las semanas, ya venía tres semanas yo desarrollando el negocio, llegando de mi trabajo a las 10, 11 de la noche, quitándome las botas punta de acero, y en arnés, cochinas, llenas de concreto, y me iba al Starbucks a mostrar el proyecto desde las, de bueno, desde la hora que sea, porque no tenía una hora fija, desde las 10 de la noche hasta que el Starbucks cierre, hasta las, hasta la una, y si cerraban, yo me iba a la casa de mis papás y seguía presentando el proyecto ahí hasta las 2 de la mañana y la gente me pregunta y me dice, oye Cristian, pero ¿quién llegaba a esa hora? hay mucha gente que me pregunta eso, ¿quién llegaba a esa hora? y yo les digo, o sea, aquí en Lima y yo sé que en muchas otras ciudades hay profesiones que terminan su trabajo a las 10, 11, 12 de la noche, una de la madrugada, o sea, yo conozco personas que son contadores, que en cierre de mes, por ejemplo, tienen que quedarse hasta, bueno, no sé, no tienen hora, realmente no tienen hora, yo conozco a muchos contadores que quieren cambiar su vida, que quieren más tiempo, que quieren otra forma de generar ingresos, conozco médicos, conozco médicos, que hacen guardias y que trabajan de madrugada, bueno, X y Z, ¿no? Entonces, conozco personas, no sé, que trabajan en los, en los, en los, en los fast foods que están abiertos 24 horas, o sea, sí hay, sí hay personas, de haber personas siempre hay, entonces, ingenieros civiles que salen a las 10 de la noche, entonces, esas personas llegaban a mis presentaciones, sí, probablemente cansadas, probablemente desganadas, probablemente estresadas, probablemente, no sé, o sea, exhaustas por un día más de trabajo, qué sé yo, pero yo llegaba a esa reunión y la verdad es que yo me sentía tan, pero tan, pero tan emocionado por decirle a la gente, por contarle mi historia, por decirle, yo soy nuevo, tengo 23 años, trabajo 10, 12 horas al día en una constructora, no me pagan horas extra, en definitiva, solamente me pagan por las, por 8 horas, pero trabajo, imagínate, trabajo 10, 12 horas al día, entonces, yo pienso y digo, si es que este es un negocio en el que hay que invertirle 2 horas al día, imagínate, si tu jefe te diría, oye, quédate 2 horas más y te pago horas extra, 100 dólares, por cada 2 horas, tú te quedarías o no, y la gente que me decía, sí, claro, yo me quedaría listo, este negocio es así, lo más bonito es que en esta oportunidad tú vas a construir algo que es tuyo, algo que es tuyo, o sea, cuántas personas quieren ser independientes, entonces, yo me emocionaba contando mi historia porque yo estaba en una, en un momento, en un momento de éxtasis y de emoción de iniciar mi primer negocio, de iniciar algo que yo sí, siempre, 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 vi algo muy grande, vi algo muy grande, entonces, al margen de que mi hermana me decía que esto no era, de repente me cortaba las salas al inicio, yo un día le dije, Pau, pero tú, tú cómo puedes hablar de algo que no conoces, si tú tan leída, tan, tan conocedora de tantas cosas en la vida, ¿cómo puedes hablar de algo que, que nunca has visto, que nunca has analizado? accedió a ir a una reunión un domingo, justo el domingo de mi tercera semana, ella mira el proyecto y me dice, Cristian, ¿quieres que yo entre para apoyarte? A Paola no le faltaba el dinero y yo le dije, no, Pau, si tú vas a entrar a este proyecto, quiero que entres porque tú ves una gran oportunidad en el negocio. Para hacerles la historia más corta, Pau se unió al día siguiente, un día lunes, yo la vinculé, perdón, yo no la vinculé, yo les di el código a mis uplines para que vayan a su trabajo y la vinculen y lo que yo no había hecho en tres semanas, Paola lo hizo en media hora, yo ya tenía unas presentaciones hechas y seguimientos, un amigo se firmó, mi primer patrocinado, se firmó la persona que yo menos esperaba, la persona que menos pensaba que se iba a firmar, a mi amigo Freddy, que él era juerguero, o sea, tenía una vida loca, una vida muy loca, pero él se firmó, fue la primera persona que el domingo de mi tercera semana me dijo, Cristian, este negocio está chévere, dale, comencemos con el paquete más gran, excelente. Al día siguiente se une Pau, mis uplines me apoyan en ir a su trabajo, en vincularla con mi código y todo, y Pau, lo que yo no había hecho en tres semanas, Pau lo hizo en media hora, Pau se sentó, llegó, llegaron mis uplines en ese momento y una persona dentro del trabajo de Paola le dice, oye, ¿qué están haciendo? No, es un proyecto con mi hermano, tacataca, tacataca, y listo, entonces el señor le dice, ok, yo quiero escuchar de eso para ver, no sé en qué te estarás metiendo, Paola, entonces, hacen una reunión ahí mismo y la persona termina diciendo, yo quiero entrar con el paquete más grande también, Paola ya tenía su primer patrocinado y yo, este, yo tenía a un primo que ya estaba esperando, estaba esperando un dinero y ese día lunes en la tarde me habla y me dice, Cris, estoy listo para iniciar y ese primo también se une en el equipo de Pau, yo vinculo a mi primo por debajo de mi hermana y ahí fue que una cosa mágica comenzó, una cosa mágica comenzó porque en esa cuarta semana yo entendí mucho en estos dos días, en un periodo, en unos días tan pequeños, en un periodo tan corto, en dos, tres, cuatro días, yo entendí la esencia de este negocio, en ese momento entendí que uno tenía que darle confianza a la gente que uno le muestra el proyecto, entendí que uno tenía que darle razones por las cuales este proyecto le puede impactar en la vida, uno tiene que saber las necesidades de la gente para mostrarle el proyecto, para mostrarle cómo nuestro negocio, cómo nuestra oportunidad puede impactar en la vida de ellos. Entonces, en esa cuarta semana yo dije, yo voy a hacer mis cuatro estrellas en cuatro semanas llamé a muchas personas, de repente a 30, 35 personas, vinculé a 5, 5, 6 personas en esa semana y el día jueves de esa semana alcancé el rango de cuatro estrellas en cuatro semanas. El tiempo pasó, se duplicó un sistema, se duplicó una misma forma de trabajo, se duplicó se duplicó ritmo, se duplicó enfoque, se duplicó una oportunidad donde las personas hacían esto en sus tiempos libres y la pasaban muy bien. Y realmente se formó una familia. A ese Starbucks donde nosotros empezamos llegaron personas como una Fiorella Guillén que hoy en día es nueve estrellas, llegó un Elmer Salas que hoy en día es nueve estrellas de la compañía, llegó un Gustavo Chirinos que hoy en día es ocho estrellas de la compañía y muchas otras personas más. Y en definitiva ahí fue donde inició una historia mágica, una historia muy bonita en la vida de muchos de nosotros. Pero claro, sí hubieron retos, hubieron retos en todo el camino hubieron retos. Yo ya había alcanzado el rango de siete estrellas. Nos íbamos todos a la academia, a nuestra primera academia de liderazgo. Nos íbamos a Perú y la primera academia nos tocó aquí, nos tocó en Lima y honestamente fue un evento el más importante pienso yo porque ese evento, esas academias, yo siempre digo que las academias son el trampolín de tu negocio. O sea, las academias son tan importantes. Toda la gente te dice, si es que tú vas a una academia de liderazgo, tu negocio nunca vuelve a ser el mismo. Y definitivamente yo no podía imaginar qué pasa en las academias, qué pasaba en las academias para que sea tan mágico el tema. Hasta que fui a estas academias, fui a la primera academia y conocí al doctor Daniel Chawi, conocí al señor Moni Farage y yo cuando los veía ellos, cuando yo hablaba con ellos, cuando me presentaron a ellos, ellos eran para mí como los rockstar, pero no, es más, eran los rockstar y bueno, otras personas más claramente, ¿no? Pero me pareció tan positiva la vibra de estas personas, gente tan sencilla, gente tan tan servicial, gente con un crecimiento personal gigante, o sea, imagínense, yo era siete estrellas y pensaba que lo había conseguido todo, sin embargo, estas personas con muchos más años, con muchos más resultados a todo nivel, me enseñaron mucho la sencillez, me enseñaron mucho que un líder escucha, me enseñaron mucho que un líder es ejemplo y la verdad que esa moral, ese ejemplo, esa ética va puliendo a los líderes en el negocio y realmente estas academias son academias que te hacen abrir los ojos, que te hacen creer en la oportunidad, que te hacen creer y conocer la industria, definitivamente todas, todas las academias de liderazgo que tengo hasta el día de hoy, que deben de ser más de, más de, de repente 14, definitivamente estos 14, 15 viajes que yo llevo con la compañía me han hecho una mejor persona, han sacado la mejor versión de Cristian Múniz. Entonces, yo hoy que veo que veo mis inicios una vez hace unos días una persona me pregunta y me dice Cristian, ¿tú qué consideras que que Sri hoy le puede aportar a una persona que ve nuestra oportunidad? y yo he resumido estas tres cosas que le aportan a la gente basada en la visión que nuestro CEO y fundador de la compañía tiene el señor Bill Farley. Bill Farley en una de las de las academias que tuvimos en Riviera Maya en la del año 2018, en la de este año, nos habló sobre la sobre la visión que tiene esta compañía como marca para el mundo. Nos habló de que Sri será la compañía más comprometida con la salud en todo el mundo. Nos habló que esta compañía va a estar comprometida con el crecimiento personal de la gente y que definitivamente esta compañía es una gran oportunidad para darle libertad a la gente que realmente lo quiere o ingresos extra para toda la gente que quiere ser parte de esta marca. Tres cosas, salud, crecimiento personal y una oportunidad real para que uno se haga libre. Entonces, considero yo como networker que nuestra labor, nuestra labor como networkers es una labor muy interesante, es una justamente como dicen, es la profesión del siglo 21, porque nuestra profesión es tan integral, es tan integral, nuestra compañía es tan integral que nos permite en realidad crear una comunidad de personas que hoy como está la sociedad quieren ser parte de Sri. cada vez que nosotros tengamos a un invitado o es más a un ejecutivo independiente de la marca tienen que sentir que nosotros como compañía, como oportunidad le vamos a agregar valor a sus vidas y a la vida de la gente que ellos aman. Hoy en día yo valoro más que nunca nuestros productos porque soy más consciente que la salud es una pieza importante y el activo más importante de un ser humano. Hoy yo consumo todos nuestros productos, nuestros productos no hacen falta en casa y hoy en día de repente cuando uno anda cansado, uno cuando va al gimnasio, uno cuando empieza a hacer ejercicios, es un cambio de estilo de vida, se da cuenta que tomarse un Axel tiene sentido porque uno le pone, porque el Axel te da un booster de energía, o sea, realmente es un impulso de energía. Entonces, uno cuando va cambiando su estilo de vida y va consumiendo nuestros productos, se va dando cuenta que nuestros productos tienen mucho más sentido. Uno cuando toma el Amalaki, como yo que amo ese producto porque tenía alergias incontrolables antes de consumir el Amalaki y se da cuenta que ya no estornuda, que ya no tiene que cargar con papel higiénico para todo lado, uno cuando consume nuestro café y entiende que su mamá puede consumir café por más que tenga gastritis, porque es un café que es alcalino, porque es un café que te hace perder peso, uno cuando toma un batido y sabe que nuestro batido tiene todo lo necesario para hacer un buen snack saludable, incluso tiene proteína para subir tu masa muscular, cuando escuchas a la tía o a la prima que te cuenta y te manda sus fotos del antes y del después y cuando el tiempo pasa te vas dando cuenta que todas las personas en tu entorno que están consumiendo estos productos son tu familia, son gente que amas y realmente se siente muy feliz por el resultado que tienen entonces nuestros productos son súper importantes y es la pieza fundamental para que las personas tomen la decisión de consumir nuestros productos o de unirse a nuestra gran oportunidad nosotros tenemos que ser producto del producto no por un tema de negocio sino por un tema de amor propio por un tema de si es que tú te amas a ti mismo definitivamente vas a querer cuidar tu cuerpo vas a ser producto del producto por un tema de que ya te aprendiste a amar ya entendiste la importancia de cuidar tu cuerpo y simplemente vas a ser imagen de la marca y la gente te va a decir oye Cristian te veo más con más energía te veo menos cansado te veo esto te veo lo otro veo que ya no tienes las manchitas en la cara entonces tú como producto del producto si es que haces el negocio te vas a convertir en un imán de personas que quieran consumir lo que tú consumes y si es que tú tienes personas felices consumiendo tu producto como por ejemplo yo tengo una prima que es que es pediatra ella hace guardias por la noche y ella me comentaba me decía Cris al usar el suero las cremas en general la crema de noche todas las cremas de Serenew o sea es impresionante como ya no se me nota en el rostro ese cansancio continuo que a todos los doctores si andan con todos ojerosos se descanse cansados y todo el tema entonces cuando vienen a visitarme los visitadores médicos valga la redundancia me dicen doctora y usted que cremas usa porque yo la veo siempre tan linda con un test facial tan lindo que cremas usa y mi prima les dice ay si te contaría no me crees son unos productos del doctor de Pacchopre no sé qué y no sé cuántos bueno ella solamente es consumidora y de hecho ya le estoy enseñando a mi prima a que si es que ella me da referidos incluso hasta le pueden salir productos gratis o le puedo hacer un descuento muy importante pero bueno cosas como eso o sea comenzar por por nosotros comenzar desde desde la casa las personas entonces que no están en serie que tienen que ver en nuestra marca como ya les dije aquí entonces vamos a ponerle un check un check en nuestros productos y en la salud número uno número dos nuestro espacio en serie es un espacio muy inclusivo y es un espacio de crecimiento personal o sea en el aspecto social en el aspecto social que es muy importante para los seres humanos porque los seres humanos de por sí somos sociales vamos a conocer gente súper positiva una cosa que yo les yo les contaba previamente justamente es eso que yo me sorprendí de cómo personas que tienen más tiempo que yo se disponen a enseñarte paso a paso cómo puedes tú construir éxito en este negocio y es una cosa que me pareció increíble o sea yo en mis 23 años de vida de los cuales estudié 11 en el colegio y 6 en la universidad o sea 17 años de estudio de estudio tradicional señores nunca en mi vida había yo aprendido tantas cosas de crecimiento personal nunca en mis clases o en el modelo tradicional el profesor se paró enfrente y me dijo vamos a hablar el día de hoy de amor propio nunca o nunca el profesor que se paró enfrente en la universidad dijo ok el día de hoy vamos a vamos a a estudiar cómo es que tu cuerpo puede tener más energía y también vamos a hablar de mentalidad abundante o sea nunca en la vida pasó eso mi timidez era solamente un tema mental una de las cosas que me pasa mucho mucho en los eventos y ojo y ojo a este tema hay muchas personas que se acercan y me dicen cristian cristian quiero presentarte algo y yo ah bueno ok dale preséntame tú siempre cuentas que eras tímido verdad si quiero presentarte a luchito luchito es mi nuevo socio luchito es mi invitado y él también es tímido como tú yo ah hola luchito que tal como estás y honestamente hay un 80% de personas si no es más que me dicen que eran tímidos o sea hoy en día ahora todos son tímidos verdad pero bueno yo pienso que eso es un tema solamente mental o sea yo en mi cabecita en algún momento en mi vida en mi niñez que se yo alguien me dijo cristian es tímido o me lo o lo repitieron varias veces y se quedó en mi cabeza desde que yo era tímido porque la verdad es que hoy en día yo siento que no soy tímido o sea que que de repente era un tema únicamente mental en fin en fin el crecimiento personal el crecimiento personal es un plus para cualquier ser humano desarrolle el negocio de Sri escúchenme bien o no lo desarrolle en tu trabajo si es que ocupas un puesto gerencial o no lo ocupas si es que eres hijo o si es que eres padre todos somos hijos y en algún momento todos vamos a ser padres o los que quieran entonces definitivamente definitivamente para guardar una buena relación con la gente que está a tu alrededor tienes que tener crecimiento personal uno a uno en la universidad nunca le enseñan de inteligencia emocional a uno nunca le enseñan inteligencia financiera definitivamente cuando tú te unes a nuestro sistema nuestro sistema en un mes solamente en un mes siguiendo nuestros audios mensuales 10 páginas al día de los libros que nosotros que nuestro sistema recomienda yendo a los entrenamientos presenciales en tu ciudad una vez a la semana conectándote a los webinars los domingos por la noche y conociendo gente tan positiva como la gente de Sri en un mes eso sí te lo aseguro en un mes tú has crecido tú has crecido y no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás porque cuando tu mente se expande cuando tu mente se expande es muy difícil que vuelva a ser como antes el crecimiento personal la creencia en uno mismo el amor de uno mismo el desarrollo desde las habilidades sociales el desarrollo desde la inteligencia emocional porque este negocio te reta a un nivel emocional súper importante te enseña cómo manejar esas emociones definitivamente te convierte en un mejor ser humano número tres número tres esta es una oportunidad como yo dije hace un rato ligada con lo que nuestro fundador dice el señor Bill Parley esta es una oportunidad para que tú tengas ingresos extra para que tú tengas un negocio propio pero para que tú también tengas una oportunidad real de crear libertad esta es una es una oportunidad real para crear libertad a lo largo de mi de mi vida y a lo largo de la vida tuya estoy seguro que has visto diversas realidades tienes a un primo a un amigo a un papá a un tío que cada uno tiene realidades completamente distintas completamente diferentes pero al menos en mi realidad les voy a poner el ejemplo de mi papá otra vez yo he visto a una persona que durante durante más de 40 años el día de hoy sigue trabajando en una en una empresa de construcción para el estado en una empresa para estatal hoy en día ya no lo hace por dinero simplemente lo hace porque porque quiere hacerlo porque quiere hacerlo pero le tomó 38 años construir activos necesarios para tener una libertad financiera por medio de bienes raíces porque él no se no se enfocó o de repente no no puso su futuro en las manos de una AFP o de una de una jubilación no lo hizo sino que él invirtió en bienes raíces y le ha ido muy bien pero la realidad por ejemplo de mi padre que trabajó durante muchos años para construir todo lo que él tiene ahora o sea yo conozco personas en el mundo de la ingeniería civil que hoy en día tienen 27 28 años que terminaron la carrera conmigo o sea que llevan 5 años trabajando en el mundo de la construcción y que hoy en día no han construido activos no han construido capitales propios no han construido algo más que lo soporte más bien muchos de ellos en la vida diaria por la falta de inteligencia financiera después de 5 años que accedieron a tarjetas de crédito con líneas de 10, 15, 20 mil soles o sea hablando de 3, 4, 5 mil 10 mil dólares hoy en día andan con muchas deudas y deudas malas porque hay deudas buenas y deudas malas por lo general compras de autos ropa viajes y demás y definitivamente esas esas situaciones esas situaciones hacen que uno caiga en un estrés bravo muy complicado en tener la cabeza pensando en otras cosas x y z entonces uno uno ve realidades uno ve realidades donde donde el odontólogo el abogado el primer puesto incluso no necesariamente trabajan en sus en sus en sus propias profesiones sino que hacen otras o realidades de gente que anda trabajando si tú te pones a pensar si hoy estás trabajando en un empleo x y z dentro de 10 años dentro de 10 años ojo que yo no digo que el trabajo está mal el trabajo está muy bien pero yo pienso que muy inteligente es que tú crees fuentes más fuentes de ingreso ¿verdad? si tú te pones a trabajar en lo que tú haces por los próximos 10 años en 10 años ¿cuánto crees tú que sería tu ingreso mensual dentro de dentro de 10 años? en el caso mío por ejemplo yo me ganaba 650 dólares mensuales a los 23 años de edad si yo eh hubiera hubiera continuado con el mundo de la de la construcción en el mundo del empleo probablemente a los 5 años hubiera estado con un ingreso mensual de unos 5000 soles al mes o sea eso viene a ser unos 1700 1800 dólares mensuales a los 10 años probablemente hubiera terminado con un ingreso mensual de unos 10 a 15 mil soles mensuales o sea estamos hablando de unos 5000 dólares mensuales menos menos 4000 dólares mensuales en el mejor de los casos y probablemente ya en esa etapa hubiera me hubiera mantenido por por muchos años entonces no solamente es por el dinero que uno gana sino también por el tiempo que le invierte porque este ingreso solamente sería un ingreso que dependa de mi tiempo que dependa únicamente de mi esfuerzo entonces una de las cosas valiosas que nos da este negocio es que ojo tú puedes tener tu empleo o tu negocio tradicional al día de hoy que te puede pagar 5, 10 20 mil dólares mensuales pero imagínate que a la par de lo que tú generas hoy en tu plan A en tu ingreso A a lo largo de 10 años desarrollando redes de mercadeo desarrollando el modelo de SRI a los 10 años tú alcances el rango de 7 estrellas o sea que después de 10 años después de 10 años tú tengas un ingreso mensual de aproximadamente 5 mil dólares mensuales por ingresos residuales por ingresos residuales si le quieres es más eso es una valla chiquita o sea en 10 años que tú tengas el rango de 7 estrellas un volumen de gente que anda consumiendo los productos recomendándolos y solamente hablándote del ingreso residual que la compañía SRI te paga si tú alcanzas el rango de 7 estrellas en 10 años estaríamos hablando que tú dentro de 10 años yo creo que con 5 mil dólares muchos en este chat serían libres financieramente y muchos en este chat tendrían un ingreso adicional muy importante dentro de 10 años dentro de 10 años hay gente que ha hecho este rango en mucho menos tiempo claramente pero lo inteligente de nuestro negocio es eso que lo puedes construir en tus tiempos libres lo puedes construir en tus tiempos libres y se convierte en un activo en un activo productivo que te puede generar libertad financiera cristian yo soy más aspiracional yo quiero yo quiero saber yo quiero mucho más yo la verdad que quiero mucho más ok excelente imagínate que a lo largo de estos 10 años no alcanzas el rango de 7 estrellas sino alcanzas el rango de 10 estrellas de la compañía de 10 estrellas con ingresos de repente por encima a los 30 o 40 mil dólares mensuales definitivamente aún así tu alcances las 10 estrellas en 10 años sigue siendo sigue siendo una oportunidad supremamente importante pero uno que tiene que tener uno que tiene que tener para mantenerse 10 años en este negocio construyendo tiene que tener perseverancia tiene que tener visión y tiene que simplemente compararlo con el mundo real y ya o sea yo conozco personas que andan un año en el negocio dos años en el negocio tres años en el negocio de repente y no tienen los resultados que ellos quieren y yo pienso y digo ok uno que esto es un negocio depende de uno mismo pregúntate en este momento una simple pregunta tú crees que en el en el tiempo que llevas con Sri tú le has dado tu 100% a esta oportunidad has escuchado los audios has asistido a los entrenamientos has invitado personas has consumido los productos te has convertido en producto del producto las personas en tu entorno compran nuestros productos no las compran has pedido referidos a tus consumidores has pedido referidos a tu a tu a tu familia para conocer a más personas para que conozcan otras personas estos productos lo has hecho has dado tu 100% o no lo has hecho y en su mayoría el 99.9% de esas personas que andan descontentas simple y sencillamente te responden que ninguno dio su 100% esta oportunidad entonces es una oportunidad real para quien de verdad toma el negocio y le pone ganas si es que quieres resultados grandes 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 tienes que ponerle ganas ganas y enfoque y persistencia y perseverancia y pegarte a nuestro sistema pero si quieres un resultado muy bajito también tu ritmo seguramente en este momento está siendo muy bajito esa es la realidad de nuestro negocio una pregunta muy común que las personas me hacen me dicen Cristian ¿cómo puedo yo o qué actividades me recomiendas ¿qué actividades me recomiendas? de un networker profesional ¿cómo puedo crear libertad Cristian? imagínate tú en este momento aquí en Lima aquí en Perú hay unas tienditas que se llaman Tambo yo me imagino que en cada en cada país hay tiendas como Oxxo o supermarkets chiquititos bodegas imagínate que tú eres dueño de todas esas tienditas que están regadas a lo largo de todo tu país las tiendas que hacen distribuyen productos ¿verdad? y la la utilidad de cualquier negocio viene porque gente compre producto y tú tengas un producto o un servicio para dar ¿cuál es cuál es entonces nuestra actividad importante nosotros como networkers profesionales nosotros no somos vendedores la labor de un networker inicia donde termina la labor de un vendedor ¿verdad? entonces primero y muy importante es que tú tengas claro los tres puntos que yo acabo de mencionar que el señor Bill Farley nos ha compartido en su visión con la marca salud crecimiento personal y una oportunidad real para hacerte libre cuando tú ya tienes claras estos tres puntos te han dado plan de acción es cuestión de que tú vivas tu ley del proceso y a pesar de que tú seas nuevo estés escuchando este audio entiendas algo no vas a creer en el negocio de la noche a la mañana es un proceso y tienes que respetar tu proceso ¿qué cosa va a acelerar tu ley del proceso? ¿qué va? ¿cuál va a ser el detonante importante para que tú tengas un impulso para crecer en el negocio? nuestro sistema el sistema es el impulso más importante y es el que te lleva a creer mucho más rápido en esta gran oportunidad pero un tip millonario es que tú por encima de todo creas en ti mismo esa para mí es una labor del networker profesional que tú creas mucho en ti que elimines las excusas los miedos las las cositas raras que tengas en la cabeza las elimines y ese ese gran limpiador como dicen muchos que te lavan la cabeza en esos negocios el gran limpiador es nuestro sistema educativo un hábito importante para nosotros como networkers es ser organizados tener un orden y llevar una agenda nuestra agenda es la mamá es la mamá es el jefe de nuestro negocio porque esa agenda en esa agenda uno va a escribir los pendientes uno va a escribir las citas uno va a de repente ordenar incluso sus listas va a apuntar el nombre de los prospectos nuevos que uno conoce va a apuntar cuando tiene que contactar o recontactar cuando tienes presentaciones cuando tienes que llamar a tu seguimiento cuando tiene eventos cuando vienen los eventos más importantes en esa agenda apuntas todo entonces es importante tú como networker que lleves un seguimiento a tu negocio por medio de una agenda un networker profesional cumple con los siete puntos que tiene el plan de acción en la prospección cumple con hacer la lista cumple con añadir personas siempre busca espacios que te gusten y te apasionen al margen de hacer Sri busca espacios que te apasionen para encontrar círculos nuevos donde tú puedas conocer gente y no seas de los networkers ansiosos o no prostituyas tu negocio no es que estés detrás de la gente mostrándole una oportunidad sino que más bien tú te conviertas en un imán que seas atractivo que la gente vea en ti algo y se acerque a ti quiera algo que tú estás haciendo quiera algo que tú estás consumiendo conviértete en un imán conviértete en un influencer tú conviértete en ese influenciador que va a hacer que la gente se acerque a ti en el punto de la prospección entonces acuérdate de crear lista convertirte en atractivo y tener citas en el punto número dos de la presentación de oportunidad de prosperidad va muy ligado con obviamente con las citas que tú puedas hacer pero acuérdate siempre tú que eres nuevo que me estás escuchando en apalancarte de la gente nueva de la gente antigua perdón aprende de las personas que tienen más tiempo déjate ayudar déjate enseñar y tú también en un punto tienes que ser independiente y enfócate en cada presentación que hagas en buscar la necesidad de las personas en llenar su necesidad en el punto del cierre cierra por confianza cubre la necesidad de la persona que tengas en frente si es que quiere comprar producto que se convierte en un consumidor fiel si es que quiere una oportunidad para generar ingresos dale toda la confianza el apoyo cierra el negocio la compra en ese momento no dudes porque si tú dudas el éxito no se acerca hacia ti acuérdate que lo primero que dije es creer en ti creer en tu en tu oportunidad si es que crees cierras definitivamente el punto 4 que es el seguimiento sé muy organizado yo creo que yo creo que el seguimiento va muy ligado con tener un buen cierre un buen compromiso después de 48 horas o 72 máximo de haber presentado la oportunidad es importante que tengas una segunda reunión y que tengas una agenda que apuntes cuándo lo vas a ver dónde lo vas a ver o en qué momento te vas a contactar con esa persona y que tengas claro cuándo son los eventos los eventos son tan importantes son tan importantes para involucrar personas y acá quiero darte un tip de oro una persona que está haciendo un buen seguimiento que está haciéndose un buen seguimiento y que le está haciendo un buen seguimiento a su equipo se preocupa y se ocupa en correr sus reportes al menos dos veces a la semana cuando inicia la semana cuando está por terminar y hasta una tercera cuando ya terminó Cristian ¿qué son correr los reportes? uno corre los reportes para ver cómo están las personas en su organización de repente en tu organización en tu profundidad tienes a una persona que se llama Jennifer y Jennifer está a 200 puntos de alcanzar el rango de una estrella pero como Jennifer es nueva ella no sabe entonces tú como upline que corres los reportes los días lunes jueves el jueves te das cuenta de eso y le dices Jennifer escúchame te están faltando 200 puntos en tu pierna izquierda para que cierres el rango de una estrella eso es importante para tu negocio para tu crecimiento entonces Jennifer despierta y dice hay 200 puntos listo tengo una tía que quería comprarme no sé qué y no sé cuántos entonces simplemente la filia como consumidora y puede cerrar su rango de una estrella es muy importante que tú estés atento a que las personas estén con su paquete Z200 activo hay personas que no alcanzan rangos de 4 estrellas o más porque no tienen su paquete Z200 activo o sea nosotros somos somos como como las águilas de nuestro negocio somos los CEOs de nuestro negocio tenemos que estar pendiente pendientes midiendo y mejorando las actividades en nuestro negocio eso también es parte de nuestro punto de el seguimiento en el ritmo el ritmo de trabajo el mejor consejo que te puedo dar es que seas ejemplo el ejemplo tuyo va a influenciar en las personas en tu organización y va a decir mira si es que el 10 estrellas el 7 el 8 el 4 está poniéndole ganas al negocio yo como no lo voy a hacer ritmo de trabajo ese ejemplo hasta incluso tienes una herramienta hermosa que se llama el club 180 para que tú te miras el punto número 6 alcance estrellas va muy ligado con el tema de los reportes va muy ligado con que tú cuando llegues cuando alcances una meta busques la otra y por último la duplicación que es el arte más importante en nuestro negocio para crear libertad es el arte más importante para crear libertad justamente acá yo quiero compartirte algo que es la razón por la cual estamos todos aquí este negocio después de 5 años yo justo estoy a punto de cumplir 28 años de edad tengo 27 me ha dejado me ha dejado una enseñanza muy valiosa este negocio para mí significa libertad hoy en día yo soy papá hoy en día Valentina mi hija tiene un año y dos meses actualmente y yo he tenido el placer he disfrutado desde desde cada momento desde cada momento desde que estuve en la panza de Silvia mi novia desde que desde que nos enteramos que ella venía en camino es una niña muy esperada llena de amor llena de luz ha tenido las mejores atenciones Silvia consumió el Amalaki durante el embarazo me acuerdo que cuando nació mi hija lo primero que le di fue Amalaki no mentira eso es broma por si acaso pero tiene una foto con el Amalaki mi hija es una luz es una reina hermosa es una niña preciosa es una niña llena llena de amor desde los seis meses consume una oncita de Amalaki por las alergias es una niña preciosa es una niña que viene a un hogar lleno de prosperidad lleno lleno de 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 abundancia de de buenos ejemplos está encontrando papás con mentalidades más grandes más desarrolladas y realmente yo amo a mis padres yo los amo con todas mis fuerzas pero una de las bendiciones más lindas que me dio este negocio es ser un padre completamente presente es ser un padre que estuvo cuando cuando ella nació es más Silvia estuvo 10 días internada en la en la clínica donde donde dio a luz porque le dio una infección durante el parto pasó algo que hasta ahora no entendemos pero le dio una infección yo dormí 10 días sin tener que pedirle permiso a nadie sin tener que preocuparme por las cuentas sin tener que preocuparme por nada yo dormí 10 días en esa clínica fueron los únicos 10 días en los cuales yo no vi nada de mi negocio porque estaba preocupada por mi por mi novia y por mi hija yo le cambié los pañales porque Silvia estaba con una cesárea que no podía levantarse mi hija se durmió en mi pecho sus primeros días mejor dicho yo he podido gozar de mi hija y del proceso de verla crecer hasta ahora en un año ella está grande ella camina dice algunas palabras yo he visto su primer paso la primera vez que caminó yo le di el primer bocado cuando comenzó ya a alimentar no solamente de leche y realmente cosas como esa son cosas que son cosas que el dinero nunca va a poder comprar por más que uno gane lo que gane pero son cosas que la libertad si te dan son cosas que la libertad de ser un padre presente si te dan y yo sé que Valentina todavía no habla todavía no habla estoy seguro que muy pronto lo va a hacer pero Valentina desde adentro desde adentro ella me dice gracias papá por ser diez estrellas gracias papá por haber construido esas diez estrellas por haber dado todo por ser diez estrellas gracias papá por ser diez estrellas porque eres libre porque eres libre porque puedes jugar conmigo porque te levantas conmigo porque me cambias los pañales gracias papá porque porque creciste y porque eres la mejor versión y sigues convirtiéndote en alguien mucho mejor en alguien mucho mejor y realmente esas cosas no tienen precio en resumen chicos y señores y señoras yo les quiero compartir que en resumen para mí este negocio es un negocio es un negocio de mentalidad y energía es un negocio que va a reflejar cómo estás tú si tú estás mal por alguna razón psicológica emocional se refleja en el negocio hay un estado que te dice el estado de de fluencia es un es un estado que 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 te hablan en el libro Hola 4 liderazgo al estilo Hola 4 uno de los libros más importantes en network marketing un libro muy bueno que te habla sobre 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 liderazgo y qué importante es ese libro porque porque te habla sobre piezas sobre cosas que nosotros como networkers tenemos que desarrollar como la piel de cocodrilo que no te afecte nada como estar enfocado y bueno como tantas cosas más que realmente serían parte de otro entrenamiento pero yo en resumen después de 5 años si hay algo que yo te puedo decir para que tú alcances libertad y rangos importantes en este negocio es que tengas mentalidad y energía esa mentalidad de abundancia te va a querer hacer te va a empujar a ser siempre mejor así ya seas 10 estrellas esa mentalidad de que tú lo puedes todo va a eliminar cualquier excusa cualquier excusa que tengas en la mente yo escucho a papás que me ponen como excusas a sus hijos o sea esa mentalidad fuerte esa mentalidad que tú forjas con nuestro sistema esa mentalidad te va a llevar a ser la mejor versión de quien eres tú y va a elevar tu ley del tope no solamente a ti sino a tu familia a tus hijos a tus padres va a impactar en la vida de la gente que está alrededor tuyo este negocio es de que tu mentalidad se desarrolle es que tu mentalidad crezca es que tú seas más grande porque tus resultados van a llegar hasta donde llegue tu mente y energía es ese impulso que te va a servir ese impulso que te que vas a que vas a tener ese impulso que puede ser tu razón poderosa ese impulso que pueden ser tus deseos tus sueños tus pasiones ese impulso que te va a llevar a hacer cosas que tú pensabas que no eras capaz este negocio te va a sacar lo mejor y te lo he dicho varias veces yo quiero que sueñes yo quiero que sueñes en grande yo quiero que elimines todas las cosas que te limitan y que hoy empieces a construir desde hoy empieces tú a construir la mejor versión de quién eres tú porque este negocio te va a recompensar en mucho en abundancia en prosperidad en salud en crecimiento personal y en muchas 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 cosas más quiero terminar con esta frase quiero terminar con esta frase que yo me repito todos los días esta este negocio es sencillo pero esta frase no solamente es para el negocio sino para tu vida solamente hazlo mejor que ayer solamente sé mejor que ayer todos los días todos los días sé mejor que ayer y estoy seguro que nos vamos a ver en las playas del mundo y quién sabe dónde más con esta compañía así que les mando un saludo muy especial muy especial desde Lima Perú Cristian Núñez 10 estrellas de la compañía y próximo triple rubí muchas bendiciones éxitos y prosperidad para sus vidas chao chao chau 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 Gracias.